De aquí, ya por supuesto que esto le llena de gran satisfacción, estamos en presencia de una alianza público-privada, la presencia de una alianza que permite atender uno de los grandes desafíos para que se sienta, y es la conservación y la rehabilitación de los sistemas prioritarios, en el caso de los sistemas de barlar, por ejemplo. Y acá hay diferentes puntos de partida en el que el señor y la señora San Carlos ya han dicho. Uno de ellos es la conservación completa, como lo decía don Bernardo, donde para nosotros es fundamental y ha sido parte de nuestra política a nivel del ministerio. Enfocarnos en garantizar que los beneficios y los beneficios que brindan los ecosistemas tengan una distribución justa y equitativa de estos en las comunidades.